Creo que está buenísimo frenar un segundo, tener esa capacidad y esa decisión de frenar por un rato y ponernos a revisar el año que pasó. Es un ejercicio que vengo haciendo hace varios años ya y el valor que te aporta este ejercicio es incomparable. Para sacar aprendizajes, cosas que hicimos bien y cosas que nos gustaría cambiar o no volver a repetir porque no estuvieron tan buenas, son algunas de las cosas que podemos sacar como conclusiones en este ejercicio de revisión del año. En esta ocasión quiero compartirles mis nueve aprendizajes de este año que pasó, 2022. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos en Uno Podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar nuestras cuatro áreas fundamentales, la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapilli y me encantaría que me acompañen. Y bueno, 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 bienvenidos a este nuevo episodio. Bueno, qué felicidad, qué felicidad, Dios, se está terminando el año, se fue este año 2022. Siento que, creo que le pasa a todo el mundo, es más, quizás es algo analizado a nivel psicológico y es algo general que siempre que termina el año, todo el mundo empieza a decir, pa, no, qué rápido que pasó el año, no sé qué. Estaría bueno investigar a ver, o si alguien sabe que ponga en los comentarios ahí a ver qué onda, porque tenemos esta sensación de que a fin de año decimos, pa, se pasó volando el año. Pero bueno, bienvenidos a este episodio número 92 del podcast. Madre mía, nos vamos acercando al episodio 100 y yo todavía no tengo pensado qué voy a hacer. Faltan ocho semanas igual, faltan dos meses, pero bueno, ya hay que empezar a planificarlo porque hay que hacer algo grande, porque llegamos a las tres cifras y eso demuestra un montón de cosas, compromiso, disciplina, que está buenísimo festejar. Pero bueno, vamos a centrarnos en este episodio número 92. Antes que nada, antes de arrancar con el contenido, contarles que si están viendo esto en YouTube pueden ir a ver, mejor dicho, a escuchar el podcast en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y viceversa, ¿no? Si están escuchando esto en una plataforma de podcast pueden ir a verlo a YouTube. Si buscan todos en uno podcast o, bueno, mi nombre y apellido, deberían encontrarlo. Si no, me escriben y buscamos la forma de que sea más fácil de encontrar. Y bueno, nada, bienvenidos a este episodio número 92, en el cual mi idea es contarles un poco mis reflexiones de final de año, mis aprendizajes, en realidad, de este año que transcurrió. Pero ya es como un hábito contar mis aprendizajes acá en el podcast. Creo que este es el tercer año que los cuento, así que increíble, feliz, feliz, feliz de poder estar acá, de estar tomando un matecito. Estoy de vacaciones en mi trabajo. Entonces, nada, hace varios días ya vengo aprovechando para dedicarle a revisar, a, por ejemplo, leer el diario, mirar el calendario, mirar todos los eventos que pasaron en el año, las cosas buenas, las cosas que me hubiera gustado cambiar o que hubiera hecho distinto. Es decir, aprender de todo lo que sucedió en este año y todo lo que he hecho y me ha pasado en este año. Y bueno, y estas nueve reflexiones o nueve aprendizajes son el output, la salida de todo este proceso y de todo este ejercicio de análisis anual. Honestamente, este fue un gran año en lo personal. El episodio número 91 del podcast, el episodio anterior, que pueden ir a escucharlo si quieren antes, si no después de este podcast o cuando tengan ganas, les cuento un poco cómo hice para lograr todos mis objetivos del 2022. Que cumplí todos mis objetivos, algunos están ahí casi al terminar, pero los doy por cumplidos. Entonces, fue un gran año para mí y quería como de alguna forma capitalizar todo esto que aprendí y que apliqué durante todo este año para impulsarme para los años siguientes y para tomar esto de base y para seguir creciendo y avanzando hacia mis metas, hacia compartir, hacia intentar seguir creciendo entre todos y todo lo que se imaginen. Entonces, nada, acá van mis nueve aprendizajes o reflexiones de este final de año 2022. La número uno es priorizar el descanso. Está, creo que es sub-infravalorado, el dormir infravalorado, el descanso. Es más, tenemos como esas ideas de los superemprendedores que no duermen y en una noche se vuelven exitosos. No existe eso. O sea, hay una frase que me gusta mucho y que la tomo casi como mantra que dice que me tomó 10 años tener éxito de la noche a la mañana. Y esto refleja que en realidad creo que ningún éxito, no sé si existe alguna persona que haya logrado sus metas de vida o de mediano y largo plazo de un día para el otro. Requiere un montón de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de disciplina. Entonces, si somos conscientes de esto, sabemos que es importante priorizar el descanso y esto fue algo que apliqué muchísimo durante el año. Mejor descansar un poco más y rendir realmente y estar bien activo y despierto las horas del día en la que le estoy dedicando a cada cosa durante el día. Porque quizás uno cuando se mete en el mundo de la productividad y escucha estos libros de El Club de las 5 de la mañana y empieza a ver videos de mi rutina de la mañana, me levanto a las 3 de la mañana, 4, 5, 6. Dice, ok, para ser exitoso, para tener un buen día y una buena rutina necesito levantarme temprano. Pero no, eso depende de la persona, del contexto, de tu rutina diaria, de tus actividades. Es más, incluso hay gente, hay hasta emprendedores o dueños, en algún sentido, de su propio tiempo, es decir, que no son empleados, que trabajan de noche y se levantan a las 12 de la mañana y está bien también. Entonces, priorizar el descanso y entender que es mucho más importante dormir un par de horas más y levantarnos descansado a que despertarnos temprano porque, bueno, el que madruga Dios le ayuda es una de mis aprendizajes y reflexiones quizás más importantes desde este año. Número dos, elegir las cosas en base a mis gustos Ay, se me trancó una hierba. Perdón. Número dos, ahora sí, elegir las cosas en base a mis gustos y no a la supuesta complejidad que le veo a esa actividad o el miedo que me genera pensar en esa actividad. Y acá tengo dos grandes ejemplos y esto fue un trabajo interno que hice muy grande y obviamente apoyado todo este año he ido a terapia con una psicóloga y la verdad que ha sido un gran cambio y un gran proceso. Y una de las cosas que trabajé mucho fue esto, fue el yo pensar en no hacer algo por ejemplo miedo o por ejemplo digo no voy a ser capaz de lograrlo o me parece muy difícil. Entonces, los ejemplos de este año son yo este año jugué al handball que es un deporte que disfruto muchísimo y que hago desde muy chico y honestamente al principio del año no sabía si iba a jugar porque tenía miedo básicamente y lo digo sin ningún tipo de problemas. Tenía miedo porque me lesioné varias veces los años anteriores jugando sabía que había que dedicarle un montón de energía no sabía si iba a poder con mi contexto de hoy en día por ejemplo viviendo solo trabajando nueve horas estudiando en la universidad teniendo proyectos como el podcast no sabía si iba a poder además dedicarle un montón de energía al handball bueno dedicarle a mi parte social a mi pareja a mi familia a mis amigos era muy complejo ¿no? entonces y una de las emociones más grandes que sentía respecto al iniciar el handball por un lado era el miedo y era lo que un poco me paralizaba y por otro lado era la emoción de volver a jugar el handball porque lo disfruto un montón luego de trabajar muchísimo y que bueno quizás algún episodio pueda hablar de todo este proceso tomé la decisión de ir a jugar el handball y creo que fue una gran y buena decisión que tomé este año y por otro lado la otra actividad que no sabía si hacer por esto de que no sé si soy capaz de lograrlo o de hacerlo era estudiar inteligencia artificial yo ahora estoy cursando una carrera que es de la rama de la inteligencia artificial y el semestre pasado cursé una materia que se llama aprendizaje automático machine learning y le veía muchísima complejidad a todo ese mundo y ese área pero me interesaba muchísimo entonces también como que por un lado me paralizaba por este miedo o por este no voy a ser capaz y por otro lado me motivaba un montón y de vuelta tomé la decisión de ir hacia ese camino y fue también una muy buena decisión este año y terminó saliendo bien porque terminé aprobando la materia y ahora estoy súper metido en ese mundo y disfrutándole un montón entonces un poco robándole las palabras a mi psicóloga si tenés dos caminos el camino de lo conocido o de lo que a vos te parece confortable y el camino del miedo siempre elegí el camino del miedo porque es lo que te va a llevar a avanzar y a crecer aprendizaje o reflexión número 3 el área financiera es un área fundamental para casi cualquier cosa que queramos vivimos en un mundo regido por el dinero y por lo tanto hay que aprender a dominar este arte no mucho más que comentar estamos en un mundo capitalista si se quiere en un mundo en el cual los intercambios de valor siempre hay una parte de capital entonces es fundamental aprender a dominar cómo funciona el dinero cómo utilizarlo a nuestro favor cómo organizarnos respecto al dinero y esto nos potencia y nos apalanca para poder lograr muchísimas cosas más número 4 reflexión número 4 cualquier cosa es posible con trabajo y dedicación y esto está un poco ligado con esto con el punto número 2 del miedo si realmente queremos algo y estamos convencidos de ello primero nos tenemos que convencer nosotros primero tenemos que vencer este miedo de tomar ese camino pero luego nos podemos apoyar en que cualquier cosa es posible con trabajo y dedicación y seguramente tengamos algún ejemplo en nuestra vida de algo que nos hayamos propuesto que no sabíamos si lo íbamos a lograr y al final con trabajo y dedicación lo terminamos logrando bueno basándonos en esto tenemos que seguir construyendo hacia adelante reflexión número 5 de este año los seres queridos y un poco más en general las personas están antes que cualquier otra cosa y acá antes que cualquier otra cosa material antes que cualquier otra pelea por ejemplo por dinero incluso antes que el trabajo porque si nuestra prioridad es nuestra familia nuestros amigos nuestros seres queridos no importa si tengo que terminar un informe para el fin el fin de semana si mi madre está enferma por ejemplo mi prioridad es mi madre mi prioridad son las personas los seres humanos nuestra raza y no importa si se atrasa un par de días un trabajo que tengo que entregar o incluso si pierdo una materia en un semestre quizás entiendo que que hay veces que decimos bueno sacrifico por ejemplo la vida social el interactuar con personas por cumplir estos objetivos y está bien pero tenemos que tener en cuenta que la prioridad son las personas por ejemplo cuando cuando se daña algo material no importa lo material se recupera o bueno no se recupera pero no pasa nada lo que importa son las personas número 6 y relacionado al anterior y poner en prioridad a las personas nuestro valor no se define por nuestras posesiones materiales o por nuestras capacidades o aptitudes nuestro valor se define por cómo somos como seres humanos empáticos humildes que ayudamos a los demás cualquier cualidad que se les ocurra con ser buenos seres humanos o buenas personas y esto es una idea irracional perdón que también estuve trabajando un montón en este proceso de 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 terapia con mi psicóloga que lo que dice es que nuestro valor como persona no se define por nuestras capacidades aptitudes o posesiones nuestro valor como persona se define con con cómo somos como seres humanos yo antes tenía mucho la idea de de esto de esto que profeso en el en el podcast de de ser como competente en todas nuestras áreas y poder como llegar a una armonía entre todas nuestras áreas yo antes quizás en mi inconsciente tenía como esta idea de ok una persona que está en armonía con todas sus áreas es una buena persona y es una persona de mucho valor pero en realidad no en realidad lo que define el valor de una persona es cómo es como ser humano porque yo puedo estar en súper armonía con todas las áreas de mi vida pero si no sé viene alguien a pedirme ayuda y le hablo mal o miro para otro lado no tengo mucho valor que digamos o si no empatizo con otras personas o si me la recreo y no soy para nada humilde no no tenemos tanto valor como realmente creemos entonces nada tener en cuenta que esta idea irracional de que nuestro valor no se define por nuestras posesiones capacidades o aptitudes sino que se define por como somos como seres humanos reflexión número 7 la suerte es relativa y esto si no recuerdo mal hice un video y si no voy a hacer un video de una historia que es muy divertida pero resumiendo un poco no existe ni la buena suerte ni la mala suerte puede ser que por ejemplo te despidan de tu trabajo y la mayoría de las personas eso lo considerarían mala suerte pero la próxima semana gracias a que te despidieron de tu trabajo quizás por arte de la vida conseguís un mejor trabajo o eso te impulsa a crear tu propio proyecto y tu propio negocio y que te vaya muchísimo mejor lo cual la mayoría consideraría buena suerte entonces la suerte es relativa la suerte es subjetiva pero en realidad no existe lo bueno y lo malo y la buena suerte y la mala suerte porque depende mucho del antes de la hora del después del contexto de la persona entonces medio que decir que mala suerte y buena suerte es complicado complejo entonces nada la suerte es relativa no existe ni la buena suerte ni la mala suerte reflexión número 8 estamos llegando al final aprender a fluir con el día a día y el entorno es clave si queremos lograr nuestros objetivos y para poder fluir es necesario tener un contexto propicio por ejemplo los ambientes en los que nos movemos día a día tienen que ayudarnos a fluir por ejemplo si yo cada vez que me quiero sentar a trabajar el contexto o el ambiente me interrumpe o estoy incómodo o me siento mal eso no me va a ayudar a fluir y por lo tanto me va a costar muchísimo más llegar a mis objetivos y además construir rutinas y hábitos que nos ayuden a lograr estos objetivos y por lo tanto a fluir porque el fluir al final del día es como hacer cosas sin ningún como peso sin pensarlo incluso el fluir es muy difícil de explicarlo hay que como vivirlo y sentirlo al estar fluyendo por ejemplo yo ahora esto que estoy haciendo acá hablándole al micrófono mirando a la cámara previo a esto estuve escribiendo estas reflexiones escribiendo y pensando la estructura del podcast esto lo hago sin ningún desgaste mental sin pensarlo casi sin energía y eso para mí es fluir fluir es como dejarte llevar con un objetivo claro hasta cumplir ese objetivo por ejemplo me pasa mucho mientras estoy trabajando me pongo un objetivo me pongo una tarea que quiero lograr y fluyo me dejo ser dejo que mi mente despegue y vaya uno a saber dónde llega pero lo importante también es tener el objetivo claro el norte en vista y aprendizaje número 9 el último pero no menos importante es necesario encontrar momentos de relax y momentos de diversión una simple sonrisa te puede quitar todo el estrés o cansancio que tengas arriba y esto es creo que uno de mis mayores aprendizajes en estos últimos años no solo en este año sino en el año pasado y en el año antepasado que uno también cuando se mete en el mundo la productividad se empieza a cuestionar bueno me quiero plantear objetivos quiero lograr ciertas metas quiero cumplir con mi misión de vida me gustaría tener este estilo de vida esta filosofía de vida a veces nos olvidamos de que también tenemos que descansar de que también tenemos que relajarnos y de que también tenemos que disfrutar y además la diversión y las risas la sonrisa genera un montón de procesos químicos en nuestro cuerpo que están buenísimos incluso que aportan a nuestra salud es más hay terapias que se apoyan en esto y son súper efectivas por ejemplo a mí la otra vez hace un par de días o la semana pasada estaba literalmente agotado estaba con los últimos con los últimos litros de nafta en mi cuerpo las últimas las últimas remadas no sé si se dice así del día de la semana y del año incluso porque ya sabía que me iba de licencia y nada y tenía que terminar varios objetivos en mi trabajo tenía que terminar varios objetivos en mis proyectos tenía que por ejemplo comprar los regalos para navidad para mi pareja y mi familia entonces tenía muchas cosas en la mente y estaba muy estresado muy cansado y que hice puse música me puse a sonreír a disfrutar de la música música divertida me puse a bailar busqué formas de como salir de ese contexto de ese cansancio incluso me fui a ver a mi hermano a jugar un rato con él a mi hermano chico a charlar con mi madre y a compartir un almuerzo y eso ya está me recargó las pilas y ahí fue como que puse en acción y apliqué este aprendizaje que me parece clave en mi vida y en mi vida a día y eso está buenísimo el poder aprender algo y luego aplicarlo y ver los resultados creo que es el objetivo del aprendizaje del conocimiento o al menos el que yo yo busco entonces nada aprendizaje número 9 es necesario encontrar momentos de relax y momentos de diversión y hasta acá el episodio se fue un poco más largo pero creo que cada reflexión y cada aprendizaje tiene un valor tremendo espero que les haya gustado que les haya servido me encantaría escuchar sus reflexiones de año cómo les fue qué piensan hacer para el año siguiente vamos con toda y nada nos estamos hablando y nos estamos viendo por ahí les mando un abrazo grande y muchas gracias por escuchar chau chau